Shashahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kejila, congregación Hanabi Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios, que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a ver hoy la carta de Yehudá. Vamos allá, antes de Hizgalud, vamos a la carta de Judas, para que se entienda, amados, para los nuevecitos, Yehudá. El tema del día de hoy es en sí la carta, y no hay otra carta que hable más explícitamente de aquellos que apostatan, de aquellos que son diagnosticados, por así decirlo, voy a hablar como médico, pero vamos, en el sentido espiritual, de aquellos que están realmente diagnosticados, que van a apostatar. O que en sí son hipócritas y están dentro de una quejilá mesiánica, y que realmente son veneno para la quejilá. Que no son brajá, que no son bendición para la quejilá. Y la carta de Judas, de Yehudá, es la que más habla sobre eso en todo el Brijadasham. ¿Quién tiene la carta? Hombre, yo voy a leer y después voy a ministrar, que está diciendo aquí el Ruaj HaKodis a través de Yehudá. Yehudá, siervo de Yahshua HaMashiach, y Ah, de Yaacob, a los llamados, en Elohim, Abba, y guardados en Yahshua HaMashiach. Rahen y Shalom y Ahabá, o sean multiplicados, misericordia y paz y amor, para que se entienda, o sean multiplicados. Y luego dice en el Paso 3, Es muy grave esto. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim, y niegan a Elohim, el único y soberano, y a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Verso 5, el Paso 5. Más quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Adón, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Mishraim, de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los Malajín, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Dice el Paso 7, Paso 9. 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 Paso 10. 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 sin caída y presentaros sin mancha delante de su esplendor con gran alegría al único y sabio Eloquí nuestro Mashiach sea el esplendor y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos Homé voy a ir desglosando que quiere decir la carta de Yehudá esta carta, bueno para empezar Yehudá, hijo de Yosef y de Miriam hijo de Yosef y de Miriam ponle como número uno, como número dos los destinatarios no eran Goyim los destinatarios de esta carta eran Yehudín de Kehilot locales, anótalo tal cual ¿por qué me atrevo a decir que era una carta, fue una carta para los Yehudín de Kehilot locales? por los ejemplos que pone de la Torah porque a un Goy a un gentil no le podía haber puesto todos estos ejemplos de la Torah porque no lo iba a entender un gentil pero un judío un israelí si lo iba a entender perfectamente bien entonces los destinatarios y Yehudín de las Kehilot locales por los ejemplos que pone Yehudá de la Torah es decir que en pocas palabras se observa que los receptores de la carta conocían de la Torah conocían de la salida de Egipto de Nistraim conocían de lo que había sucedido con Sodoma y Gomorra etcétera etcétera de la carta de Yehudá el propósito era advertir anótalo como número 3 sobre la apostasía sobre la apostasía y hay dos aspectos muy importantes que yo encontré en la carta la número 1 es que niegan la autoridad dada por Yahweh niegan desde luego a Yahweh a nuestro Mashiach Yashua y niegan la autoridad dada por Yahweh es decir en pocas palabras no saben respetar para que se diga algo sencillo a un roe a un pastor ungido por el Ruajacodis no saben respetar a un levita ungido por el Ruajacodis están cegados y mira que la carta está explícitamente para Yehudín de que hilos locales entonces el propósito de la carta es advertir sobre la apostasía a aquellos que niegan la autoridad dada por Yahweh a Yahweh mismo a Mashiach Yashua y aquellos que niegan la autoridad que es delegada de Yahweh de los Shamaín de los cielos para que se entienda hacia seres humanos aquí en la tierra en el Arez que servimos con todo nuestro corazón a Yahweh esta gente esta gente quiere siempre causar división anótenlo y vivir solo para ellos ahora recuerda que aquí en esta Keilah no se ministra la Torah y el Brihadashah los profetas etcétera no se ministra para que aprendamos más y nos hinchemos de orgullo no, eso no sirve sino que se ministra la Torah y el Brihadashah los Naví los profetas que tú y los demás escritos para ver cómo está nuestra propia alma cómo estás tú aj hermano ajot cómo estás tú hermana cómo estoy yo si realmente estamos aprobados aprobados ante los ojos de nuestro lojín Yahweh o reprobados ante los ojos de nuestro lojín Yahweh los destinatarios de la carta conocían perfectamente bien quién era Caín o lo que había hecho quién era Balaam quién era Moshe quién era Enoch quién era Adam quién eran los Malajim quién eran los caídos en la prevaricación de Coraj de Coré Coraj entonces los destinatarios totalmente yudim ahora la fecha en que se escribió esta carta se aproxima del año sesenta y siete al año ochenta y siempre en todas las cartas aquí no tiene que ver nada de Cábala aquí no hacemos ni practicamos Cábala ni enseñamos esa porquería y hablo muy claro aquí lo que nosotros hacemos al menos en el caso de un servidor yo analicé la carta yo analicé la carta y Judas está escribiendo en triadas anótalo está escribiendo en triadas tú tienes que ver la Tanaj con ojos hebreos no con ojos romanos con ojos hebreos pero para verlo con ojos hebreos tenemos que tener el Ruaja Kodish para nosotros así entender perfectamente qué es lo que está diciendo aquí si tú anotas las triadas son Yehudá número uno número dos se pone como siervo y número tres se pone como aj como hermano esa es la característica de esta carta está escrito en triadas Yehudá siervo hermano para que se entienda aj por ejemplo en el Pasuk 2 encontramos otra triada Rajem traducido como misericordia que no es lo más correcto Rajem es compasión y shalom y amor ahí está otra triada otra triada es por ejemplo cuando dice llamados apartados guardados esa era la característica de este varón del Ojim inspirado por el Ruaja Kodish para escribir en triadas Yehudá siervo aj llamados apartados guardados Rajem Shalom Ajavá amor etc ahora vamos a ir a romanos por favor a romanos uno verso seis romanos uno verso seis y entonces él está tomando los escritos de otros y voy a hacer un paréntesis acá pongan mucha atención por favor van a estar atentos hoy como diferenciar un shaliyah ya he ministrado algo sobre eso de un talmid un discípulo un talmid es seguidor de Mashiach Yahshua un talmid es que seguidor seguidor un shaliyah es un enviado por Yahshua esa es la diferencia cuando la gente o los los congregantes va a la redundancia a una quejila quieren tomar el puesto de un shaliyah es cuando cae en tropiezo porque empieza el orgullo y la gente se acaba maldiciendo no podemos amados tomar la posición que Yahweh no nos ha dado anótalo yo no puedo tomar la posición que Yahweh me ha dado que no me ha dado pero si la que me ha dado y la que me ha delegado entonces un talmid es seguidor de Yahshua Mashiach un shaliyah es enviado y un enviado tiene muchos frutos y cuando las personas hablan mal de un shaliyah es cuando se maldicen de eso trata la carta de Judas ¿se entendió? un shaliyah es que enviado es un enviado de Yahshua Mashiach un talmid es un seguidor de Yahshua Mashiach un discípulo aunque sepa mucho si no tiene la unción del Ruach a Codes como enviado aunque patalee y grite no va a tener fruto porque no es del que quiere ni del que corre sino del que Yahweh tiene rajem misericordia ¿se entendió este punto? ahora ¿por qué estoy poniendo tanto énfasis en esto? pongan mucha atención porque cuando un discípulo habla mal de un shaliyah se maldice y acaba apostatando anótalo te va a servir cuando un discípulo habla mal de un ungido de Yahweh de un ungido de un payaso del diablo de un ungido de Yahweh se acaba maldiciendo porque no está hablando mal contra el shaliyah sino contra Yahweh mismo el ejemplo por eso lo está poniendo Yehudai ahorita lo vamos a ver con calma ¿qué hizo Korach? ¿qué hizo Korach? hablar mal de Moshe Moshe era enviado no era discípulo era enviado de Yahweh y entonces ¿cómo acabó este hombre? ¿se entendió? ahora a ver este bello grupo ponga mucha atención escucha mi voz por favor simple mucha atención si tú hablas mal de alguien que está ungido o yo yo mismo hablo mal de un ungido de Yahweh de un enviado de Yahweh me maldigo este otro bello grupo analícese muy bien si tú hablas mal de un shaliyah de un enviado que tiene frutos nos maldeceríamos entonces si hablamos mal de un shaliyah ese otro bello grupo si tú hablas mal de un shaliyah o yo mismo hablo mal de un shaliyah de un enviado de Yahweh me maldigo por eso no hago eso no soy tonto no soy tonto no seamos tontos hermanos seamos inteligentes tengamos jojmad tengamos sabiduría para abrir la boca voy a hablar claro porque este audio va a servir para muchas quejilot para muchos lo animo analiza pon atención analiza los que han caído en esta prevaricación en esta keila hablaron mal hablaron mal se maldijeron no tienen shalom no tienen paz no van a tener bendición porque no están hablando mal del roe sino de Elohim Yahweh si yo te diera un mal testimonio si yo te quitara tu dinero si yo no te ministra la Torah si yo no te diera testimonio con mi esposa mis hijas si yo no te diera testimonio que tengo amor y te ministro fuerte pero te ministro entonces tu tendrías toda autoridad para decir no usted no está llamado usted no es ungido usted es un payaso bájese de ahí pero bendito es Yahweh que lo estoy diciendo es porque tengo la autoridad y el amor de Yahweh pero la autoridad que Yahweh da a sus siervos de que tu no puedes decir eso y de que si lo dices entonces caerías en una maldición porque el shaliach tiene que tener frutos aquí viene mucha gente de varios lados tú lo has visto y llegan a la oficina y me dicen oiga Roe yo soy apóstol yo soy shaliach no siéntate tú eres un payaso del diablo tus frutos donde están tienes que tener frutos ¿sabías la diferencia entre un discípulo y un shaliach? no, no lo sé para empezar no sabes ni lo que es un shaliach es un llamado apartado ungido con el Ruajacodes enviado y entonces da fruto ¿se entendió? ¿se entendió? entonces tú y yo tenemos que cuidar mucho nuestra lengua nuestro pensamiento ahora vamos a ir ministrando entonces vamos a Romanos 1.6 y decía yo que Yehudad tomó los escritos la inspiración del Ruajacodes que dio a otro shalajim Romanos 1.6 dice entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Yahshua HaMashiach entre las cuales están también vosotros o estáis llamados a ser siervos de Yahshua HaMashiach es decir que el llamado ya es aparte el llamado el llamado pero para ser discípulo o bien si el eterno le place para ungir a alguien entonces mandarlo como shaliach vamos otra vez a la carta por favor de Yehudad entonces decíamos que está escrito en triadas entonces tú encuentras ahí en el Pasuk 2 Rahem Shalom y amor lo puedes anotar así por Favsubrayol así triadas tú tienes que ver con ojos hebreos no podemos leer la Tanaja así nada más y no entenderle nada hay mensajes muy profundos en todo ello ahora la Rahem de Elohim anoten la Rahem de Elohim Yahweh nos sostiene en tiempos de dificultad porque hemos tenido que enfrentar muchos apóstatas la Rahem de Elohim Yahweh sostiene en tiempos de dificultad no ha sido fácil cuando las personas vienen de otros lados y dicen que bonita que gila es esta roe yo les digo una cosa si fíjate muy bien como está la que gila pero esto no es obra de un día son lágrimas soportar groserías de los mismos congregantes que no están santificados para que se entienda o sea que no están apartados totalmente que no son kadosh soportar groserías soportar muchas cosas pero todo lo he hecho por amor a Yahweh bendito es su nombre y he ministrado esto que cuando una que gila está arriba es porque el roe está de rodillas escuchaste no es casualidad entonces si una que gila está arriba por la margen de Yahweh es porque el roe se mantiene en humildad está de rodillas está postrado está orando está ayunando por las ovejitas desde el más grande hasta el más pequeñito lo hemos dicho sea hombre o mujer entonces todo esto no es una casualidad que haya disciplina en el grupo de Jalel no es casualidad el A que se encarga en Jalel tuvo que pasar algún día en la oficina y yo ministrarlo y fuerte para que rompiera con todo lo malo todo lo pagano todo lo mundano no nada más él sino cada uno de los que se encarga de los ministerios hacer liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua Humashia ungirlos con aceite ministrarlos 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 en Kedusha en Kedusha en Kedusha para atarse de todo pecado y entonces se ven los resultados no antes porque ellos no son músicos de cantina le cantan a Yahweh aleluya aleluya y cada uno de los hermanos es el encargado del sonido las hermanas las Hayot que se encargan de la proyección de las Jalel la hermana que se encarga la Jot que se encarga de la escuelita los hermanos que están para guardar el orden etc cada hermano entonces cuando llega la gente puede pensar bueno esto que fácil es no, no es fácil se necesita disciplina en primer lugar amor a Yahweh y amor a las almas ahora porque estoy hablando así porque el diagnóstico con lupa de quien va a apostatar lo vamos a saber con la administración entonces decía yo que la rajem de los Hing Yahweh nos sostiene en tiempos de angustia de dificultad vamos por favor a Hechos a Hechos 4.16 Hechos 4.16 Aleluya Hechos 4.16 y tú después vas a leer todo el contexto por favor yo nada más ahorita voy a leer el texto el Pazuc pero después tú vas a leer el contexto Romanos 4.16 dice diciendo ¿qué haremos con estos hombres? porque de cierto señal manifiestada ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar entonces después tú vas a saber por qué estoy administrando este Pazuc Aleluya pero te voy a dar alguna administración ahorita ahora en el verso 19 dice más que fácil yohanan respondieron diciéndoles juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim cuando una persona me dice es que mi esposo me dice esto si tu esposo está sometido a Yahweh le vas a obedecer pero si es algo para perdición ¿cómo le vas a ir a comprar su cigarro si te ordena tu esposo que es goy ¿cómo le vas a obedecer en eso? en eso no le puedes obedecer tienes que obedecer primero a Elohim ahora su shalom produce la shalom que nos da Yahweh produce una dulce calma anótalo tal cual una dulce calma cuando la maldad abunda su shalom la paz pues para que se entienda pero correcto shalom que vamos allá de paz su shalom produce dulce calma dulce calma cuando la maldad abunda bueno esto lo vamos a poner entonces a futuro pero ya no tan futuro porque la tribulación está a las puertas su shalom la shalom que nos da Yahweh produce dulce calma cuando la maldad abunde pero falta muy poco la maldad ya está más no poder hay muchos secuestros en esta ciudad ¿sabías eso? no salen los periódicos pero hay muchos secuestros en esta ciudad hay shalom así a nuestros enemigos aleluya vamos a romanos por favor romanos muy atentos al tema de hoy no sea que tú estés en el diagnóstico de los que van a apostatar o que de hecho seas una apóstata romanos 15 romanos 15 verso 13 cuando lo tengan me dicen un homen y fuerte no se oye no se oye y el eloquín de esperanza os llene de todo gozo y shalom en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Ruajacodis siempre nos va a dar gozo y paz y mira que el nombre no se lo puse yo hasta que Hila se lo puso Yahweh y después les platico la historia ahora su amor protege anótenlo y asegura su amor el amor que nos da Yahweh protege y asegura a los talmidín ante el peligro y mira que hay muchos peligros ahora su amor su acabada protege y asegura a los talmidín ante el peligro vamos por favor a romanos 5 5 y porque estoy ministrando esto antes de entrar de lleno a la carta de Yehuda porque es importante que tú conozcas que si realmente Yahweh es tu eloquín no tienes por qué tener miedo él nos da shalom y él nos da discernimiento nos da el ruajacodish y entonces nos guardamos de los apóstatas y no les hacemos caso a lo que vuelvo voy a recalcar algo cuando he tenido que expulsar a alguien de la quejila y cuando una persona me dice ¿le puedo seguir llamando hermano? no es tu hermano no es tu aj porque no guarda la Torah no está en la voluntad del Elohim vamos a profundizar ahora sobre la apostasía romanos 5 5 dice y la esperanza no avergüenza porque el amor del Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el ruajacodes que nos fue dado el ruajacodes pero cuando una persona no tiene el ruajacodes es cuando tambalea con los apóstatas el apóstata habla mal del Rohe y el que no tiene el ruajacodes cae porque lo contaminan los espíritus de Jezabel o cualquier otro espíritu los contamina porque no tiene esa persona el ruajacodes precisamente porque no tiene el ruajacodes necesitas el ruajacodes para que cuando haya otras expulsiones que seguramente las va a haber tú no te tú no tú no tambales ¿esos son mis hermanos? ¿esos son mis hermanas? ¿o va a ser una hermana alguien que o un hermano tuyo alguien que habla mal de Yahweh y habla mal de los ungidos de Yahweh eso no puede ser tu hermano? pensemos por favor ahora nosotros necesitamos tener shalom y tener el ruajacodes en primer lugar si no nosotros tenemos shalom anota eso necesito ahora eso necesito ahora tú necesitas el ruajacodes tú necesitas los dones del ruajacodes y voy a volver a ministrar sobre los dones para que queden grabados cuáles son los dones y cómo operan los dones del ruajacodes entonces necesitamos el ruajacodes para que no ninguno de nosotros apostate número uno alguien que tiene el ruajacodes no apostata alguien que tiene el ruajacodes no se deja contaminar por los que apostatan anótalo entonces alguien que tiene el ruajacodes no apostata entonces tú ya vas anotando y vas diciendo a ver yo recuerdo que esta persona fue expulsada de la congregación ¿tendría el ruajacodes? claro que no porque si tuviera tenido el ruajacodes ¿qué problema hubiéramos tenido con esa persona? sea hombre o mujer uno dos ¿los que siguieron a los que apostataron tenían el ruajacodes? claro que no porque si hubieran tenido el ruajacodes hubiera habido tantita jojma y hubieran dicho ellos son apóstatas ellos son pecadores ellos se salen de la quejilá o los expulsa el rohe basado a la Torah pero yo no me salgo porque tengo el ruajacodes hubiera tenido discernimiento discernimiento de espíritus y ya lo ministré sobre los dones del ruajacodes entonces una persona que se tiene que expulsar por ser transgresor de la Torah claro amados que no tiene ruajacodes una persona que se sale con los apóstatas lógico que no tiene ruajacodes y voy a hablar fuerte pero voy a hablar esas personas no son salvas no nos engañemos por favor dentro de poco voy a recalcar mucho basado a la Tanaj que debe de haber puntos y frutos de que una persona es salva amén aleluya ahora vamos por favor otra vez decía yo a la carta de Yehudá y voy a ministrar entonces está el bendito ruajacodes yo le pedí que fuera a él no yo verso 3 dice quien tiene el pasuc 3 amados por la gran solicitud que tenía de escribiros ¿por qué solicitud? porque seguramente ya le habían llegado con algún reporte que las cosas no andaban bien acerca de nuestra común salvación está hablando a los salvos me ha sido necesario escribiros exhortándoos o sea llamándoles la intención que contendáis ardientemente por la emunah que ha sido una vez dada a los kadoshim una vez dada ¿cuál es la emunah? si hemos entendido que emunah quiere decir creer confiar y obedecer entonces en pocas palabras lo voy a parafrasear les está diciendo Yehudá te exhorto a que guardes la obediencia te exhorto a que creas a que confíes y a que obedezcas porque esa es la emunah que le agrada a Yahweh te exhorto a que guardes eso porque ya se ha sido dado le está hablando a los kadoshim no a los apóstatas aleluya amen abre muy bien pon muy bien mucha atención entonces le está exhortando que contendáis ardientemente por la fe ok perfecto está bien entonces se nos ha ministrado que tenemos que guardar el Shabbat bien vamos a guardarlo bien se nos ha ministrado que tenemos que guardar las madín las fiestas tenemos que guardar las fiestas por amor a Yahweh no por obligación se te ha ministrado que la circuncisión la mila el pacto del corte no es opcional es para todo israelí para todo Benisrael entonces no es un tema de discusión a mi no me interesa hablar con la gente que no quiere los pactos me interesa hablar con la gente que quiere los pactos porque para eso me puso el eterno bendito es su nombre entonces la fe es eso una persona que no quiere guardarla que ducha la santidad para que se entienda por amor a los nuevecitos una persona que no entiende que tiene que guardar santidad se le está exhortando aquí tienes que guardar santidad tienes que guardar que ducha tienes que apartarte de todo pecado mantente así eso ya se te ha sido ministrado exhortando exhortando aquí yuda entonces cuál es la advertencia que yo veo aquí claramente les está advirtiendo esto en el paso 4 dice porque algunos no dice todos algunos hombres han entrado encubiertamente escuchen bien esto vamos a verlo desde un punto de vista muy profundo no está diciendo que entren satanistas disfrazados de mesiánicos no está diciendo eso está diciendo gente que no ha renunciado a su orgullo y que ya están dentro de una queila pero al fin y al cabo satanistas pero no me refiero a alguien que practique el satanismo como tal sino porque algunos hombres han entrado encubiertamente es decir son orgullosos entonces no obedecen a Yahweh son orgullosas no obedecen a Yahweh han entrado encubiertamente en pocas palabras anótalo ahí si quieres hipócritamente hipócritamente entonces porque algunos hombres han entrado hipócritamente hipócrita quiere decir que te tiene dos caras y voy a hablar después sobre un tema especial sobre lo que es la hipocresía y cómo detectarla rápido hasta en los movimientos de la mano y eso no tiene nada que ver con cábala hasta cómo se mueven las cejas cómo se articulan las palabras cómo se sienta la persona el hipócrita es un actor al actor se le paga para que haga lo que no siente al actor se le paga para que haga lo que no siente ese es un hipócrita dice que ama el ojín no es cierto no le ama no le ama porque no quiere seguir la bendita Torah entonces dice porque algunos hombres han entrado hipócritamente los que desde antes antes habían sido destinados para esta condenación voy a decir algo fuerte pero lo voy a decir los salvos somos predestinados de eso voy a hablar un tema muy profundo cuando hable yo del cosmos los salvos somos predestinados amado no creas voy a hacer un paréntesis acá no creas que a Yahweh le llama la atención y desde los Shamaim desde los cielos de los Shamaim diga esta persona ya se arrepintió que bueno yo pensé que se iba a condenar tú crees que el ojín piensa así no no piensa así cuando di el tema de los atributos del ojín que ese tema es muy corto porque sus atributos del ojín Yahweh son innumerables no se puede encajonar por así decir en una plática en una administración los atributos que tiene nuestro ojín Yahweh él es extremadamente eterno él es infinito bendito es él entonces uno de los atributos es la omnisciencia él todo lo sabe así es así es él sabe quiénes son salvos y quiénes no él agrega a los que han de ser salvos a la Keilah pero él lo sabe ahora nos predestina algunos estoy haciendo varios paréntesis nos predestina algunos para que sirvamos de atalayas siendo Shaliyahim enviados por él y ungidos por el Ruach para anunciar y que otros hagan Teshuvah gente que no lleva rumbo y se sobró hoy hablar mucho en el cosmos lo que es el cosmos en sí que hay mucho que hablar de eso gente que va en otra dirección y no por allá no es por acá aquí está el camino recto de la bendita Torah entonces por eso el eterno aún nos predestina para que hablemos de su bendita Torah no lo digo yo tienes que leer los profetas una bien y vas a encontrar él me predestinó desde antes de la fundación del mundo él me predestinó desde el vientre de mi madre aleluya él predestina claro que sí eso está en la Taná dice porque algunos hombres han entrado hipócritamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim el único Sobrano y a nuestro Adón Yahshua HaMashiach entonces ponle así para que sea más fácil para ti el Pazuk los Pazukim tres y cuatro es una advertencia contra los apóstatas Jeudal está diciendo tengan cuidado con ellos es una advertencia muy fuerte contra los apóstatas en pocas palabras será un problema grave en ese momento y por lo tanto urgía a tomar medidas urgía a tomar medidas rápidas y eso es lo que bendito sea el nombre de Yahweh sigo haciendo acá en esta Keilah y en las Kehilot que dependen de esta y aunque no sean Hanab, Shalom, Gozo y Paz y tengan otro nombre no interesa el nombre porque el nombre de las Kehilot no salva salva Yahshua aleluya pero los pastores que me van pidiendo consejo humildemente yo se los doy entonces cuando ellos tienen un problema así ya detecté esto Roy tienes que tener cuidado con esto entonces era un problema grave en ese momento y urgía tomar medidas y drásticas ahora una encomienda que le está dando aquí Jehuda es anótalo una encomienda es que contiendan y la Tanaj no es para contender pero vamos está que contendieran ardientemente por la Emunaj o sea que defendieran la fe que creyeran en Yahweh y a Ashwa como Mashiach que creyeran que realmente la Torah había que guardarla bien etcétera 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 ahora anoten esto les va a servir amados algunos impíos habían entrado anótalo otra vez así hipócritamente es decir encubiertamente pero eso es hipócritamente no quiere decir que entraron como espías eso es otra cosa amados sino que algunos impíos habían entrado hipócritamente encubiertamente seguían mandando ellos su orgullo no querían ser humildes esa es la gente que diariamente veo en las administraciones o escucho por Skype o por teléfono ahora ellos pretendían ser de ellos anótalo pero en realidad eran enemigos de la Kejila ellos pretendían ser de ellos ser de los hermanos de los ajín de la Kejila pretendían pero en realidad eran enemigos por favor no os engañéis tú perfectamente bien sabes acá ahora quién es enemigo del roe no para qué nos hacemos alguien que todo el tiempo está hablando mal del roe ese no puede ser mi amigo menos mi hermano mi aj mi ajín mi hermano no esa persona es enemigo yo lo bendigo pero vamos tú perfectamente bien sabes quién se te ha acercado escuchen bien todos quién se te ha acercado y te ha dicho el roe esto el roe el otro el roe ese no es hermano ese es un hipócrita hijo del diablo esa es una hipócrita hija de Satanás ese no es hermano ese no es hermana tarde que temprano se va a ir al infierno porque ya está predestinado y predestinada y no quiere hacerte shuvá es un tema muy fuerte amados pero con todo lo que viene tenemos que mantener la quejila limpia aleluya 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 si tú hablas mal de los ancianos que realmente te están están sirviendo a Yahweh con todo su corazón y te están sirviendo a ti tú hablas mal de ellos y los ancianos te han dado buen testimonio Baruch Hashem Yahweh Sebaot que es nuestra obligación de todos los ancianos dar buen testimonio pero si tú hablas mal de ellos desde ya te estás condenando mira la Shonjara se ha tomado muy ligerito como que no se le da mucha importancia no tiene mucha importancia es de mucho peso en la Tanaj completa es de mucho peso que si alguien está hablando mal se condena vamos a seguir desglosando la carta ahora anoten esto les va a servir el escrito de Yudah es una advertencia es una advertencia a los creyentes para que se cuidasen de los apóstatas ahora es para ti también el escrito de Yudah es una advertencia a los creyentes es una llamada de atención a los creyentes para cuidarse de esos apóstatas y tú bien sabes quienes son acá y yo bien sé quienes son claro tú podrás decir pero es que usted cree saberlo todo no pero cuando se tienen los dones del Ruach puede sí bendito es su nombre entonces tú crees que yo no sé quién anda hablando mal de mí claro que lo sé claro que lo sé aunque pongan su cara de hipócritas no me estoy refiriendo a todos ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? o sea no me estoy refiriendo a todos pero claro que sé no soy adivino eso es del diablo los dones del Ruach cuando están en potencia bendito es él uno sabe bien quién está hablando mal claro que se sabe hay muchas formas de saberlo entonces decía yo que el escrito de Judas de Yudah es una advertencia a los creyentes para cuidarse de los apóstatas porque querían destruir la Keila anótalo querían destruir la Keila dime y te voy a hablar claro como siempre lo he hecho con amor pero duro tú bien sabes que todos los que he tenido que expulsar con autoridad que Yahweh da a sus siervos quisieron dividir esta Keila con sus correitos del diablo diciendo no sigan al hombre etc tú crees que voy a volver a recibir a esa gente no aquí apesta amado hasta su ropa apesta dice la Tanaj ahorita vamos para allá recuerda que el pecado se huele y no tiene nada que ver con el sudor el pecado huele mal porque crees que los brujos prenden incienso cuando hace sus conjuros porque los demonios huelen mal son espíritus inmundos y lo inmundo huele mal apesta es maloliente se entiende aleluya entonces hasta la ropa de la gente esa huele mal vamos por favor a Gálatas vamos a Gálatas 1.23 el hecho de que se mantenga así la Kejila ha costado lágrimas y oraciones ayunos del Roy y de los ancianos en este caso estoy hablando ahorita de Mid no por otra cosa sino para que veas que que si está así la Kejila no es casualidad amado se tiene que mantener la Kedusha y el celo porque no se ha contaminado la congregación Gálatas 1.23 y después tú vas a leer el contexto solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba sí pero Shaul realmente tuvo un genuino arrepentimiento primera de Timoteo vamos a primera de Timoteo primera de Timoteo 4 verso 1 todas las personas que apostatan todos los que son apóstatas tienen doctrinas de Hasatán y a Shohamashia le reprenda primera de Timoteo 4.1 lo tienen amados pero el Ruah Hakodes dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios fíjense muy bien por favor me estoy yendo muy despacito para que quede muy claro vamos yo voy a volver a leer lee con tus ojitos nada más pero el Ruah Hakodes no dice el doctor Palacios ¿verdad? dice el Ruah Hakodes dice claramente o sea que no hay motivo de confusión ¿omén? que en los postreros tiempos algunos no todos apostatarán de la fe fíjate muy bien la diferencia por favor pongan mucha atención hoy una cosa es el apóstata real y otras los que van a ser jalados por los apóstatas y van a acabar apostatando aquí no está hablando de los que entran encubiertamente no aquí está hablando de los que aparentaban no estaban muy firmes en pocas palabras no tenían el Ruah Hakodes y los apóstatas los que los tuve que expulsar voy a hablar aquí de la Keila los que tuve que expulsar jalaron a otros porque escucharon doctrinas de demonios porque aquí aquí ministra el Ruah Hakodes no ministra el diablo al diablo lo sujetamos y lo echamos fuera en nombre grande Yahshua Mashiach fíjate muy bien por favor con lupa hebrea 1 Timoteo 4.1 otra vez pero el Ruah Hakodes dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores como los Jezabeles y otros y a doctrinas de demonios ¿verdad? no puede ser una doctrina del Ruah Hakodes a ver pongan mucha atención entonces unos son los que entran hipócritamente nunca quieren negar su orgullo y otros son los que son no son inocentes pero vamos son faltos en conocimiento en la fe etcétera y entonces los apóstatas los que entran encubiertamente los que son hipócritas jalan a los otros eso ya lo vimos acá y no una vez varias veces tú amado que estás acá escuchando esta prédica tú amado Yahshua Mashiach que estás escuchando esta prédica tú tienes que tener Jokmá en primer lugar llénate del Baja Kodis para que si se vuelve a levantar otro demonio por ahí lo sujetamos lo echamos fuera el nombre de Yahshua Mashiach se expulsa la gente pero tú vas a tener discernimiento y vas a decir no yo no me voy porque yo amo a Yahweh y yo quiero someterme a Yahweh y quiero someterme a la autoridad que Yahweh le ha dado al roe ¿se entiende? claro no es orgullo es que todos tenemos que estar sometidos una persona una persona que no se somete tiene espíritu de rebeldía y eso es el diablo ¿se va entendiendo entonces? otros de por sí ya vienen reprobados ya son condenados no lo digo yo lo dice la Tanaja amado ya son condenados y entran y esos cuando arman su relajo y se les expulsa jalan a otros los primeros ya de por sí están condenados esto es mucho más grave a este tema es de mucho peso porque porque ciertamente tú ahora vas a discernir no se trata de que juzgues a los que sean no, no, no vete tú cuídate cuídate de los chismosos por eso lo he administrado yo mucho cuídate de los chismosos se nota en la manera de sentarse también todo se nota amado la gente piensa que no pero sí se nota todo eso ahora vamos otra vez a la carta de Yehuda por favor los libertinos anótenlo por favor según la Tanaj según la Tanaj los libertinos deben ser rechazados de la Kejila aquí está totalmente rechazados aleluya anótale los libertinos deben ser rechazados de la Kejila ya vienen los días malos y queremos que Yahweh encuentre este rebaño bien kadosh bien puro totalmente limpio entonces los libertinos deben ser rechazados de la Kejila ahora cuando está hablando otra vez vuelvo a dar un énfasis en los que entran encubiertamente o sea que son hipócritas anótalo no eran seguidores de Yahshua Hamashiach y menos se habían descarriado para que se entienda lo voy a decir así entonces número uno no eran seguidores de Yahshua Hamashiach y número dos no eran seguidores de Yahshua Hamashiach que se habían descarriado no 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 es así más bien anótelo eran intrusos que no pertenecían a la Kejila por favor mucha atención a este tema para que nunca vuelvas a tambalear cuando se expulsa a la gente porque eso es falta de madurez y falta de se está de que tengas el Ruaj HaKodish entonces yo dije esto que los libertinos deben ser rechazados de la Kejila según la bendita Tanaj dije otro punto que es importante porque ellos no eran seguidores de Yahshua Hamashiach y no eran seguidores de Yahshua Hamashiach que después se hubieran descarriado no nunca fueron seguidores se escucha se escucha entonces no eran seguidores de Yahshua Hamashiach que se hubieran descarriado simplemente no pertenecían a la Kejila ahora la condenación que está hablando en Pasú 4 dice porque algunos hombres han entrado hipócritamente los que desde antes habían sido destinados para esta salvación que dice condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Yahshua Hamashiach al Elohim soberano y a nuestro Adón Yahshua Hamashiach entonces cuando dice anótalo la condenación que desde antes la condenación me voy despacito porque es un tema de peso la condenación que desde antes se ha escrito es igual a Isayahu igual a Isaías 8 verso 17 al 22 entonces la condenación a la que se está refiriendo Yehuda tiene su base en la bendita Tanaj también y Sayahu 8 verso 19 al 22 cuando lo tengan me dicen un homen por favor y si os dijeren preguntada a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responded no consultará el pueblo a su Elohim consultará a los muertos por los vivos a la Torah y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Elohim levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas por favor mucha atención los que han sido condenados desde ya desde un principio es esto mira el verso 19 y si os dijeren preguntar a los encantadores y adivinos pongan atención acá veanme tantito no se está lógico que se está refiriendo a encantadores y adivinos pero vamos más allá no le estoy agregando a la Biblia por favor tal cual para que se entienda mira si dice aquí si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responde no consultará al pueblo a su Elohim un apóstata que entró encubiertamente que entró hipocritamente se le expulsa cuando se le expulsa de inmediatamente los que no están firmes en el oaxaco los que no tienen el oaxaco es que no están firmes ellos van y consultan con ellos ¿se entiende? se entiende se entiende o consultan porque no saben que sucedió o consultan porque son muy ingenuos lo que se traduce a estupidez voy a estar hablando claro cuando una persona dice los expulsaron vamos a preguntarles porque los expulsaron lógico que no te va a decir la verdad porque es un demonio el demonio es el padre de la mentira no te va a decir la verdad no te va a decir sus asquerosidades ¿verdad? no te los va a decir te va a hablar todo en contra del roe nunca te va a decir que se le expulso por fornicario o por adúltero o por chismoso o por tratar de dividir la quejilá jamás escucha los discos de Jezabel 1 al 3 pero no nada más son los Jezabeles entonces siempre van a estar hablando mal e inventando y es cuando ya de por sí entonces como que se sella para que se entienda la la condenación ya como si Elohim dijera estás firmando ya de plano tu propia condenación entonces dice aquí si os dijeran preguntar a los encadros y a los adivinos que susurran así hace el que apostata el que está hipócritamente se susurra todo el tiempo porque no habla claro y dice roe usted está haciendo esto roe usted está haciendo esto mal roe usted es un ladrón es usted una hipócrita no susurra y el susurro es despacito y es a voz baja susurra oye el pastor esto el pastor es un hipócrita hijo de satanás no tiene cabida acá y cuando la persona no está firme entonces susurran ellos y hoy otros escuchan la cuestión es esta si os dijeran preguntar a los encadros y a los adivinos que susurran hablando responde no consultará al pueblo a su elohim consultará a los muertos por los vivos a la Torah y al testimonio entonces tú lo que debías de hacer es cuando una persona se expulsa a decir momento yo no quiero oír susurros ni chismes contra el roe los ancianos etcétera yo no quiero oír eso han guardado Torah ahí está a la Torah y al testimonio han guardado Torah transgredían el Shabbat no venían a las fiestas nunca se vio un cambio en sus vidas nunca se vio que tuvieran que duchar y entonces aquí dice a la Torah y al testimonio no susurros del diablo a la Torah y como la persona no guardó Torah entonces lógico que sale reprobada por favor no os engañéis si una persona es expulsada por apóstata entonces tú no oigas caso a los susurros porque eso es oír a los adivinos anótalo si quieres entonces si una persona se expulsa y tú vas pero porque y te empiezan a meter veneno en la mente en tu corazón no, no, no no pienses así tienes que decir a ver, a ver momento yo he aprendido Torah está este que expulsaron acaso guardó Torah a la Torah y al testimonio y si contestan otra cosa es que no les ha amanecido amén va quedando claro entonces nada de susurros a mí me choca eso cuando dos están susurrando ahí o dos están susurrando ahí eso no está bien hablar despacio porque estamos en la queila pero de inmediato se siente cuando es un susurro del diablo claro que sí ahora dice aquí entonces el verso 21 dice y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos así serán los apóstatas siempre y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su elojín levantando el rostro en alto y mirarán la tierra y aquí tribulación y tinieblas eso es lo que les espera pero tú y yo queremos ser guardados de la gran tribulación entonces tú sabes si sigues a los apóstatas o sigues a Elohim y su bendita Torah yo jamás te voy a decir que me sigas a mí porque soy hombre sigue a Elohim Yahweh y vivirás aleluya pero a la Torah y al testimonio entonces por favor no podemos seguir vamos bien pero tenemos que ir mejor no podemos estar ciegos y decir bueno los expulsaron por favor lo primero que debes de hacer es guardaban Torah guardaban Torah a la Torah y al testimonio entonces si no guardaban Torah entonces no hagas caso fueron expulsados con autoridad aleluya se entiende se entiende entonces la condenación de que está hablando acabamos a Yehuda otra vez por favor bendito es Yeshua HaMashiach por su palabra ahora vamos por favor que el fin de todo esto dice aquí dice en el verso 5 más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Adón habiendo salvado al pueblo sacándole de Mistraín después destruyó a los que no creyeron es decir no pienses por favor que una persona es expulsada y realmente tiene un una bendición no se va con maldición no porque nosotros nosotros no maldecimos a nadie amado nosotros no somos brujos somos Bena Israel ellos mismos se maldicen los que no creyeron los que no creyeron en Yahweh Yahshua HaMashiach los que no se sujetan a la naturaleza desde sí ya están condenados y los que hablan mal de la autoridad es muy importante porque por favor no se puede decir por favor escuchen muy bien amados no se puede decir yo amo Elohim pero a este que tú ungiste que nunca me robó el dinero que siempre me ministró Kedusha lo odio y no le obedezco no es así amado la Torah nos da testimonio que Korat no prevaleció por ello sino que él al hablar de mal de Moshe se maldijo porque la autoridad se la había delegado Yahweh ¿se entiende? pero en esto quiero ser enfático para los que están escuchando este audio tú amado que estás en una quejila tienes que tener discernimiento de si tu Rohe realmente es ungido por el Ruajacodis si tu Rohe realmente guarda la Kedusha da testimonio no se roba el dinero lo emplea correctamente en la obra es una persona que es irreprensible en cuanto a pecado y entonces tú vas a discernir si realmente está ungido o no y si es Rohe y si es Shaliyah tiene que tener muchos frutos más entonces para eso vamos a estar estudiando como de los dones sobre todo los dones ver si realmente la persona está ungida o no porque de aquí se pueden agarrar varios y decir varios ruanín varios pastores a nivel mundial y pueden decir Yahweh en congregación ya oyeron al Rohe Palacios yo soy el ungido pero no es cierto puede ser que no sea cierto no estoy diciendo que en todas las que Ilot pero por favor un cabalista estará ungido por el Ruaj Hakodes haciendo Tai Chi les voy después a enseñar que es toda esa porquería cuando menos para que tú sepas cuando se rompen maldiciones en liberación demoníaca yo renuncio al Tai Chi yo renuncio al Feng Shui yo renuncio a la aromaterapia yo renuncio a todo eso ¿qué es? porque a lo mejor lo has dicho pero no sabes que esto con mucho gusto te voy a enseñar lo que humildemente yo sé ¿amen? Jeremia 5 Jeremia 5 verso 13 ¿sabías que en muchas que Gilot se hace todo eso? por eso usted que nos está escuchando tiene que tener mucho discernimiento si su pastora hace Feng Shui aromaterapia yoga y le da vueltas a la mesa a una hermana para darle energía a la mesa de Shabbat ¿sabías que existe eso en las que Gilot eso es aberración ante los ojos del Ojim? pongan atención acá antes de ir a Jeremia 5 en una que Gilot el Rohe dice que Rohe no es ungido por el Rojaco dice por favor una hermana ella se levanta una hermana del diablo ahí entonces dale diez vueltas a la mesa para que le cargues de energía a la mesa de Shabbat eso yo lo vi nadie me lo contó amado que tremendo una mujer dándole energía a la mesa de Shabbat ¿te puedes imaginar eso? eso es brujería esta gente está llevando más almas al infierno entonces tenemos que tener mucho cuidado entonces si tu amado que nos escuches a través de este audio si tu pastor hace todo eso tu pastor está lleno de demonios no del Rojacodis salte de ahí y más vale que guardes el Shabbat solo en tu casa y no te contamines más de esa porquería ¿se escuchó acá? aleluya Jeremías 5 Jeremías 5 verso 13 Jeremías 5 verso 13 y 14 cuando te digan Jeremías 5 me dicen 13 dice antes los profetas serán como viento porque no hay en ellos palabra así así se hará a ellos por tanto así ha dicho Yahweh Elohim de los ejércitos Yahweh Sebaot porque dijeron esta palabra aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá esto está hablando de los falsos profetas de eso y tú ya tienes el audio profetas entonces su fin también se predice y vamos a segunda de tesalonicenses por favor en Brijalashá segunda de tesalonicenses vamos rápidamente para allá segunda de tesalonicenses 2 verso 6 al 10 esto ya lo hemos ministrado bastante segunda de tesalonicenses todos recuerden estamos viendo la carta de Yehudá y él se basa lo que escribieron otros Shaleahim como en este caso Shaul segunda de tesalonicenses capítulo 2 verso 6 al 10 amén y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste voy a hacer una aclaración acá porque ya también eso está grabado la iglesia cristiana piensa que está hablando de ellos ahí no, no está hablando de ellos dicen cuando se ha quitado la iglesia cristiana se manifiesta el anticristo eso dicen ellos lo estoy diciendo tal cual para que se entienda y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que sea su debido no, está hablando del malaj Mijael cuando él se ha quitado cae Satanás a la tierra eso es el verso 6 y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene y ya está el audio Hisgalud Apocalipsis en el capítulo 12 ahí dice que Satanás tiene el malaj Mijael y sus kadoshim malajim tienen guerra contra los ángeles del diablo y ya no prevaleció más y entonces lanzado a tierra y a eso se refiere cuando se ha quitado de en medio el malaj Mijael no la iglesia cristiana no tiene nada que ver eso ellos creen que es el arrebatamiento pero no existe eso verso 7 porque ya en esta acción el misterio de la iniquidad solo hay quien al presente lo detiene hasta que a él a su vez se ha quitado de en medio está hablando del malaj Mijael y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el adón matará con el espíritu de su boca y destruirá con el respaldador de su venida iniquo cuyos venimientos por obra de Hasatán y a su hamashiach le reprenda con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden ¿por qué se pierden? por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos ¿cuál amor de la verdad? Yahshua Hamashiach y su Torah porque él es la Torah viviente entonces tú tienes que entender que un apóstata no es salvo por favor no os hagáis tú dices se expulsaron etcétera pero son salvos no por favor no ten mentalidad hebrea y que sea el rojaco es el primer lugar que te ministre verso 11 por esto el ojín les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean ¿qué? condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia entonces pongan atención acá vuelvo a decir esto y con toda autoridad que Yahweh bendito es él da a sus hijos a sus siervos alguien dice yo amo a Yahweh mucho pero a este no porque este ¿qué? te quita el dinero te habla mal no te ha exhortado para que te arrepientas etcétera o sea tenemos que entender que si se habla mal de un ungido dice en el salmo siento que dice no toquéis a mis ungidos entonces cuando se habla mal de un ungido se está revelando la persona contra la autoridad que Yahweh delegó en ese ungido por favor amado escucha esta página de internet no se vaya usted a confundir nada de cabra nada de tai chi nada de fenshu nada de esas cosas del diablo los ungidos no hacemos eso aleluya seguimos a Yahweh su bendita Torah entonces tienes que entender amado por favor que si tú le dices a alguien es mi hermano entonces si efectivamente puede ser que sea tu hermano porque a lo mejor tú no eres salvo este tema es de peso vamos a segunda de quefas por favor segunda de quefas dos tres a la Torah y al testimonio si guardaban Torah pero no guardaban Torah para que nos hacemos aleluya segunda de quefas dos tres segunda de quefas dos tres segunda de quefas dos tres y por avaricia harán mercadería de vosotros se ha hecho mercadería aquí contigo no se oyó se ha hecho mercadería no se va a hacer entonces la unción del rojaco está acá y la gloria para que se entienda el esplendor es para Yahweh nada más para Yahshua y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas te he fingido no a veces te caigo gordo bueno a los kadoshin ya no pero a una persona que se le ministra no 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 usted es orgulloso usted es orgullosa claro que te caigo mal pero no 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 me no me interesa que si te caigo mal o no me interesa que te arrepientas pero uno que no está ungido te va a hablar con palabras fingidas te va a solapar tu pecado porque quiere el diezmo pero aquí no aquí no se hace eso aquí no se te habla con palabras fingidas se te afronta con tu pecado tú ya eres kadosh aleluya pero recuerda como cuando entraste a la oficina si te dije que eras bienvenido pero para que te arrepintieras aleluya no por tu linda cara etc no me interesa eso se te afrontó no con palabras fingidas y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la que no se oye no se oye no se oye varones no se oye no se oye varones la condenación te das cuenta amado no nos engañemos la condenación no se tarda y su perdición no se duerme esa gente no es salva tienes que entenderlo al tiempo al tiempo al tiempo y si tú has sido partícipe de susurros y chismes y cosas del diablo yo te sugiero te exhorto que te arrepientas y dejes eso no andarás chismeando ante tu pueblo es Torah entonces la tomamos ahora a la Torah y al testimonio ellos chismeaban claro que si ¿acuerdan Torah? no ¿son salvos? si no ¿cómo van a ser salvos? por favor no son salvos ¿me entiendes? ¿quién va entendiendo? está hablando el Ruajacodes porque son las palabras del Ruajacodes aquí plasmadas vamos otra vez a Yehuda por favor no os hagáis ahora hay dos características de esos impíos anótalo dos características de esos impíos número uno rechazan la gracia de Elohim Yahweh aquí está anotado y rechazan a Yahshua Hamashiach dos cosas rechazan la gracia de Elohim Yahweh y rechazan a Yahshua Hamashiach ¿dónde está eso? en el Pasú 4 fíjate no hemos pasado del Pasú 4 hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim el único soberano y a nuestro Adón Yahshua Hamashiach cambian la gracia por el libertinaje ahora Yehudá pone ejemplos y estos ejemplos son de los que apostataron número uno israelitas que salieron de Mishraim de Egipto y que no fueron fieles a Yahweh entonces él ya va poniendo los ejemplos en el verso 5 dice más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Adón habiendo salvado al pueblo sacándolo de Mishraim después destruyó a los que no creyeron o dice salvó no dice destruyó y eso es condenación amado entonces israelitas que salieron de Egipto y no fueron fieles una generación entera y sobre eso voy a ministrar siete temas si el eterno me presta vida una generación entera pereció en el desierto debido a la incredulidad una generación entera pereció en el desierto dos los malajín pone este ejemplo yudá los malajín que no permanecieron en la morada de Elohim él va poniendo ejemplos acá los malajín que no guardaron o no permanecieron en la morada de Elohim Yahweh verso seis dice y a los malajín que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas o sea ellos no no son salvos lógico para el juicio del gran día tres pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra te das cuenta otra triada israelitas malajín Sodoma y Gomorra la carta está en triadas amados Sodoma y Gomorra ellos siguieron su lujuria y entonces dice aquí lo ilustra basado en la Torah fuego sobre ellos ilustra el fuego eterno ahora qué acciones voy a hacer una pregunta tienen los apóstatas en el presente eso es lo que nos interesa también ahora qué acciones anótalo tienen los apóstatas en el presente número uno la número uno rechazan la autoridad eso es muy importante para que te lo grabes tú y para que me lo grabé yo porque yo también tengo autoridades aleluya qué acciones tienen los apóstatas en el presente número uno rechazan la autoridad ¿dónde está eso? en el verso 8 no obstante de la misma manera también los está comparándolos con los demonios con los israelitas con Sodoma y Gomorra con esos homosexuales los está comparando Jehuda no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan ¿qué? la autoridad y blasfeman de las potestades superiores entonces la primer característica es que rechazan la autoridad ahora pregúntate esto es para ti amado hoy para ti es para mí también yo rechazo la autoridad que el eterno delegó sobre mí tú rechazas la autoridad que el eterno delegó sobre ti tú lo sabes en primer lugar Yahweh lo sabe yo lo sé no soy no soy un deficiente pero te voy a decir una cosa se nota cuando una persona entra a la oficina y es humilde y acata las órdenes basados a la Torah se sabe claro que se sabe a veces no abro más mi boca porque quiero guardar saliva para la gente que de veras quiere saber de la Torah y otra cosa que me grabé desde hace mucho tiempo yo no pierdo el tiempo hablando con personas que me desagraban las personas que me desagraban son las que no guardan la Torah ¿para qué hablo? se pierde el tiempo amado rechazan la autoridad si tú has sentido y estás rechazando la autoridad que se te ha sido delegada estás en graves problemas tienes que hacer Teshuvá ahora de este punto número uno yo puse varios incisos inciso A basado a lo que dice Yehudá por favor está administrando los Guajacodis no han inventos del doctor Palacios los que mancillan la carne como Sodoma y Gomorra por favor tienes que entender eso los que mancillan la carne como Sodoma y Gomorra porque aquí está viene otra triada entonces sí así es mancillan la carne como Sodoma y Gomorra entonces tú has visto que la gente que se ha expulsado muchos no pero la muchos sí en la carne han pecado adulteran fornican matrimonios los que fueron expulsados se divorcian ¿por qué? porque ellos mancillan su carne como Sodoma y Gomorra tienen los mismos espíritus demoníacos de lujuria ¿se escuchó? aleluya a lo mejor tú no te enteras pero yo sí como acaba un matrimonio que fue expulsado por rebeldes dos o inciso B los que rechazan la autoridad como los israelitas que desecharon la autoridad de Moshe o la autoridad yo diría más bien dicho de Elohim Yahweh delegada en Moshe entonces esta gente rechaza la autoridad igual que los israelitas se portan igual al que los de Sodoma y Gomorra e inciso C los que blasfeman contra las potestades superiores los que blasfeman contra las potestades superiores aleluya aleluya ahora en el verso 9 dice pero cuando el malaj Mijael contendía con Satán disputando con él por el cuerpo de Moshe no se atrevió fíjate muy bien un malaj a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el adón te reprenda y eso es lo que nosotros decimos ahora el malaj Mijael fue enviado a sepultar el cuerpo de Moshe y aunque Mijael el malaj está encubierto de autoridad vean notando todo por favor él fue enviado a sepultar el cuerpo de Moshe y aunque Mijael el malaj está encubierto de autoridad Mijael tiene mucha autoridad porque es el príncipe de los guerreros de Yahweh Sebaot nuestro Elohim él está encubierto de autoridad imagínate un malaj él no anótalo se atrevió a disputar con Hasatán no se atrevió a eso él dejó el asunto en manos de Elohim Yahweh y él dijo el Adón Yahweh te reprenda entonces que podemos sacar como conclusión si el malaj Mijael está encubierto de autoridad pero quiero que sepas esto mira no es que nosotros le guardemos respeto a Hasatán no por favor eso a Mijael le reprenda no y fíjate muy bien lo que dije Yahshua Hamashia le reprenda aleluya nosotros reprendemos pero en su nombre nunca se te ocurre en tu nombre porque en mi nombre no pero en el nombre de Yahshua Hamashia si los talmidín regresaron y aún los 70 regresaron con goces y a los espíritus se nos sujetan los demonios se sujetan en tu nombre aleluya entonces ciertamente mira una apóstata los falsos maestros no tienen respeto por las autoridades ni por los malajín ni por nada así es una apóstata porque es un rebelde hijo de Hasatán entonces los falsos maestros porque después mañana voy a seguir ministrando sobre los falsos maestros porque así ministra Yehudá inspirado por el Rojaco en primer lugar los falsos maestros no tienen respeto por las autoridades estoy refiriéndome a las autoridades delegadas por Yahweh no a las autoridades civiles o militares no estoy hablando de eso y no tienen ni siquiera temor de nada el problema es este fíjate muy bien pongan mucha atención y voy a acabar con un con un ejemplo mira escucha bien aquí tú has visto la mano poderosa de nuestro Elohim no la mano poderosa del doctor Palacios la mano poderosa de Yahweh has visto sanidades de cáncer aleluya has visto que se han expulsado demonios en el nombre grande Yahshua tú lo has visto ahora escuchen bien porque esto es muy importante qué pasa cuando alguien se revela contra Yahweh o contra la autoridad que puso Yahweh si yo estoy expulsando demonios en el nombre grande Yahshua y si el eterno por su inmensa raje porque es por su raje él ha sanado enfermos de cáncer no de gripa no 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 de cáncer y una persona habla mal del roe entonces está hablando mal de alguien que delegó de Yahweh perdón que delegó su autoridad en mí no digo que soy el único ni el mejor lo he dicho siempre pero si temo y amo a Yahweh con todo mi corazón mi alma mi fuerza y mi mente eso si lo tengo muy bien claro cuando se ha expulsado una persona se expulsa se acaba de maldecir porque sigue hablando mal de mí y sigue hablando mal de los de los ancianos y de la quejila entera pero ha sucedido algo muy y dije que iba a terminar con eso con un ejemplo ellos nunca el eterno permite que no se acuerden de esos milagros el eterno permite Yahweh permite que no se acuerden de las liberaciones demoníacas que vieron ellos y entonces como están reprobados y condenados escuchaste bien porque estamos ministrando la Tanaj no estamos ministrando un libro cualquiera estamos ministrando la Tanaj y se les han aparecido o han tenido por ejemplo manifestaciones demoníacas no ellos aparte de ellos con otras gentes se quedan perplejos se quedan mudos no tienen autoridad para echar los demonios porque están bajo la autoridad de Hasatán y a Shohamashia les reprenda no están bajo la autoridad de Yahweh porque ellos despreciaron a Yahweh a su Torah porque no guardaban bien Torah para que nos hacemos por favor piensa piensa y entonces como van a expulsar los demonios y es cuando ellos pero ya están cegados no saben que hacer y lo voy a decir acá se orinan de miedo porque si estando aquí se asustaban cuando veían un poseído bien manifestado que van a hacer ellos allá afuera nada no pueden hacer nada absolutamente nada porque ellos se rebelaron contra Yahweh contra la Torah contra su Torah y contra a los que el Eterno ha ungido para llevar su Torah ¿se entendió? analiza muy bien si has oído susurros o estás susurrando yo te aconsejo que hagas Teshuvah que el Eterno le bendiga y le guarde amado oyente le deseamos Shalom Obra Jod Paz y bendiciones de parte de esta Keila Aleluya bendito es Yahshua Hamashiach